La Facultad de Ciencias Empresariales y el Programa de Administración de Empresas hacen parte de RedSeed y también hacen participación el día de hoy en el Congreso Iconis, donde hablan de temas de innovación y sostenibilidad. Hablamos con algunos de los organizadores y también con Jorge Cifuentes, quien nos habla sobre la importancia de estar presente en este Congreso y de llevar nuevas ideas de investigación para todos nuestros estudiantes. Cuéntenos en qué consiste RedSeed. Bien, RedSeed es una iniciativa que surge de la Universidad de Barcelona con el objeto de promover la investigación en todo lo que es Iberoamérica. Entonces, en este sentido, varias universidades de diferentes países latinoamericanos se han unido en este equipo con el objeto de potenciar la investigación en áreas de innovación, toma de decisiones y temas relacionados con la gestión. Cuéntenos un poco sobre las investigaciones más relevantes en las que usted ha participado. Bien, yo los temas que he investigado principalmente han estado conectados, por un lado, con lo que es el estudio de la incertidumbre, la toma de decisiones. Esto se ha movido un poco dentro de lo que se conoce como las teorías relacionadas con la inteligencia computacional, que son diferentes métodos para el análisis de la información y con el objeto de obtener decisiones más eficientes que permitan maximizar mejor los beneficios o, en su caso, minimizar mejor los costes. Entonces, en este sentido, este evento va a ser de gran utilidad para poder incrementar las relaciones que surgen en este contexto. Muchas gracias, José. El aporte para Uniminuto es bien importante, sobre todo porque nuestros investigadores, nuestros profesores se van motivando con estas participaciones en congresos internacionales. Este es un congreso que tiene validez Scopus, que sus memorias van a salir en una editora polaca, que es Scopus, pero además tienen la posibilidad de continuar. Si la ponencia es aceptada por alguno de los editores que están acá, para presentarlo en alguna de las revistas arbitradas que hay en Inglaterra. Nosotros tenemos temas en innovación en Colombia, otros sobre el empoderamiento de la innovación. Algunos de nuestros compañeros van a hablar sobre el sector salud y la innovación, otros sobre el sector de la guayaba. Esos son unos estudiantes que pertenecen a nuestro semillero de investigación. Hay otro que va a hablar sobre toda la cadena productiva del bocadillo. Fabio, cuéntanos cuál es la importancia del Congreso Icones. Bueno, la importancia del Congreso Icones viene que reunimos un gran número de investigadores internacionales y nacionales alrededor de una temática que es la innovación y la sostenibilidad, con un eje central que es la agroindustria y los operadores de agregación o metodologías emergentes para el tratamiento de datos. Hálenos un poco sobre la participación de Uniminuto en este Congreso. Bueno, Uniminuto ha sido un gran aliado en este Congreso. Vemos que nos acogió como sede para realizarlo. ¿Qué puedo decir, Uniminuto? Que tiene 20 ponentes dentro del Congreso, con unas 12 ponencias. Las ponencias están dirigidas alrededor de la innovación, la innovación social y la sostenibilidad en diferentes campos, como generación de indicadores, la parte agroindustrial, la parte agrícola.